Bueno, mire, yo voy a ser totalmente coherente, más allá de que la gente del mismo PJ, he visto que tienen una incoherencia enorme. Sí, exactamente, porque se imagina, nosotros en este caso, en el trabajo que llevamos en la Cámara, hemos aprobado todo aquello que el gobernador ha llevado a cabo, si se ha enviado a la Cámara, como una necesidad para su gobierno, pero después hemos visto actitudes, no sé, no de él, sino de un par de funcionarios, un par de ministros, ¿cierto?, no acordes con la circunstancia, es decir, como si hubiésemos estado en otra trinchera. Yo en ese aspecto, y bueno, mire, no quiero ahondar más diferencias, porque no, o sea, no es que no me convenga a mí, no es el momento, para hablar de eso, ¿por qué?, porque estamos buscando respuestas para la tremenda necesidad que tiene la gente. A pesar de, bueno, de que muchos ministros y mucha gente del gobierno no identifica, no identifica las problemáticas que tiene la sociedad en el interior, como tampoco conoce la diligencia. Yo he notado que este último tiempo, premio para algunos dirigentes de que, sinceramente, lo único que hacen es hablar, y después ir y hablar en las altas esferas del gobierno, sacar un provecho personal para ver si sacan un nombramiento o un paquete de plata, y después, bueno, llegan a lo mismo de siempre. Ahora, eso es lo que uno lo ve tristemente, ¿cierto?, y este es un, yo lo sigo con todas las letras, porque a veces me acabo de cortar, y veo como el gobierno también, o sea, la gente desde que está en esto, empieza a dudar que no tiene, aparentemente, la suficiente confianza como para enfrentar cada uno de los casos y cada uno de los turmeridos que le lleva. ¿Por qué? Porque es sabido, siento, que nosotros tenemos un esquema de trabajo donde permanentemente ayudamos a muchísima gente. Y resulta que ahora aparecen dirigentes y aparecen autoridades llamando, ¿cierto?, a nuestros dirigentes para decirles que, bueno, que Hugo Paz está en contra, que el intendente está trabajando para otro lado. Esa cosa que realmente, mire, son totalmente extrañables, extrañables, bueno, no extrañables, sino totalmente contraproducentes en estos tiempos que vivimos y fundamentalmente al día, ¿cierto?, de esas expresiones democráticas que tiene que tener nuestra nación, nuestra provincia, para dirimir los destinos que tienen que tener los pueblos, donde se eligen las autoridades, donde hay que respetar la voluntad de la gente, donde, si nosotros queremos de que nos apoye, tenemos que hablar con la claridad suficiente, ¿cierto?, con las sinceridades. Pero bueno, esto no importa. Yo creo que esto, que muchas veces por ahí creen que mi posición que yo tomo es totalmente contradictorio y soy un tipo problemático, un tipo opositor por ser opositor. Pero fíjese en los beneficios, ¿cierto?, de mi posición, los beneficios que sacan todos estos tipos que viven de la política. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ¿cierto?, con el chusmerio a nivel provincial, les dan nombramiento, seguramente que va a aparecer un par de personajes ahí que se van a hacer de un buen dinero, porque eso ya viene sucediendo en las campañas políticas, ¿cierto?, de que van allá, les dan dinero para que posiblemente le hagan llegar a... ¿Qué es el chusmero siquiera? Siempre lo puedo decir yo de eso. Bueno, sí, no, no, sigue existiendo. No es que seamos distintos. Es que tenemos una mirada crítica porque, es cierto, hemos visto que sectores de la sociedad en todo esto que vivió la pandemia ha quedado totalmente abandonado, al descubierto, sin la posibilidad, ¿cierto?, ni siquiera de que los puedan asistir. Entonces, son las cosas que duelen, ¿cierto? Y son las cosas que duelen cuando muchas veces, por ejemplo, nosotros, los dirigentes del interior, que no tenemos valor, ¿cierto?, de discutirla, de poner los puntos sobre la I. Porque así estamos, ¿cierto? Fíjense las diferencias que hacen la gente de la capital, la gente de Chilecito en todos los aspectos, con la gente del interior. En distintas cosas, ¿cierto?, de los más variados, hasta desde el deporte, de la salud, de la educación, de los nombramientos, de todo, hasta los dirigentes, ¿cierto?, porque si vamos a ver y analizar qué cantidad, o sea, qué cantidad de dirigentes, ¿cierto?, tiene este oeste grande, o el oeste, o la zona del Valle del Bermejo, que tenga autoridades superiores en este gobierno. Son contaditos con los derechos, los mismos de siempre, nada más. Dios, esto no existe. Pero también tenemos que tener la grandeza, ¿cierto?, de luchar por nuestra gente. Aunque se enojen las autoridades de decir la verdad, de que nosotros no necesitamos estar postrados hace un montón de tiempo. Que la gente necesita trabajo, por lo cual nosotros tenemos que planificar, tenemos que discutir, aunque sea con el presidente, aunque sea con el gobernador. Y eso no quiere decir que no hemos cambiado de trinquera. Pero bueno, el discurso para apagarse a todo otro dirigente, el discurso para que estos no sigan extensando las pelotas, es distorsionada, ¿verdad? La verdad es esta, no tenemos diferencia grande de diferencia. Sí de metodología, sí de visión, y que sinceramente uno no está tratando de hacer una contra para agallar, como hay varios dirigentes, ciertos que se han enriquecido, utilizando y aprovechando estas divisiones para darse ese río.